El aumento de muertes por COVID-19 en China ha saturado los crematorios del país. Luego de tres años, el gobierno abandonó su estricta estrategia de cero COVID. En Pekín, las autoridades capitalinas informaron el martes de solo cinco muertes contra dos del día anterior. Pero en el crematorio Dongyao de Pekín, reporteros de AFP vieron más de una docena de vehículos que esperaban entrar, la mayoría a coches fúnebres. No estaba claro si el atasco estaba provocado por un repunte de muertes de COVID. Personal de la incineradora se negó a responder preguntas. Las autoridades chinas afirman que tras el fin de las pruebas de detección obligatorias es imposible conocer la magnitud del brote epidémico. El martes se informó que solo los fallecidos directamente por un paro respiratorio causado por el virus serán incluidos en las estadísticas como víctimas de COVID-19. Sin embargo, la principal causa de muerte tras un contagio siguen siendo las enfermedades previas. En otras ciudades, como Shenyang o Canton, los trabajadores de incineradoras afirman que están recibiendo tres o cuatro veces más cuerpos que en años anteriores y que tardan hasta cinco días en enterrarse por la alta demanda. De la misma forma, los hospitales trabajan a su máxima capacidad, mientras que en las farmacias se observan estantes vacíos. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el lunes que este repunte suponía una preocupación internacional.